... Yo he mantenido el título que le di el año pasado a mi intervención en este seminario, en este curso... ...pero he cambiado algunas cosas. Entonces, aquí hay tres cuestiones... Vaya, ahí se me ha ido el uno además... Bueno, lo que yo hago es bastante obvio, quiero decir, no es nada nuevo y hago una pequeña introducción... ...y luego lo que hago es pasar revista a cuál es la práctica cotidiana del capitalismo y de la democracia. No me meto... no es una charla académica, he procurado en otro momento si introduje algunas cosas... ...sobre Adam Smith y el Marx de los manuscritos económicos y filosóficos y tal... ...esta vez he descargado bastante y, bueno, son unas cuestiones así como muy básicas, ¿no? Y a mí me gusta siempre empezar con el roto. Yo al roto lo considero ya mi amigo, entre comillas... ...hace más de 10 o 12 años que lo vengo utilizando y, bueno, la verdad es que siempre es una ayuda... ...más que una ayuda, porque realmente él en dos pinceladas y en dos renglones... ...entonces a mí me resulta siempre interesante reflexionar un poco sobre la perplejidad... ...que yo interpreto la perplejidad de esta persona que está mirando lo de prohibido ver lo evidente... ...porque creo que es el contexto o es uno de los contextos en los que vivimos. Prohibido ver lo evidente y prohibido ver que te prohibimos ver. Hay como una doble prohibición y no somos conscientes de lo sutiles que son las prohibiciones. Entonces, claro, todos vamos creyéndonos libres, pero bueno, Carlos ha planteado ahí el tema de la publicidad. ...no somos conscientes ni de cómo nos influye la publicidad, ni de cómo nos condiciona la publicidad... ...ni de por qué consumimos lo que consumimos, ni siquiera de por qué pensamos lo que pensamos. ¿No? Entonces, o de por qué nos comportamos como nos comportamos. Yo creo que ahí hay un mundo de sutilezas y de nebulosas al mismo tiempo que uno dice... ...estamos más perdidos de lo que parecemos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo llevo un tiempo leyendo... ...estoy preparando un libro con... ...hace un tiempo que me ha... ...ya, yo trabajando sobre los temas de agua, medio ambiente, etcétera... ...he ido llegando a temas de calidad de la democracia... ...y poco a poco me he ido metiendo en el tema este de... ...por qué pensamos lo que pensamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos... ...desde dónde las tomamos, es decir, en qué medida somos conscientes o no... ...y me he puesto a leer psicología, algún psiquiatra que otro también... ...y ahora estoy preparando un libro, entre otros está Claudio Naranjo... ...que es un psiquiatra chileno, muy heterodoxo... ...y, bueno, pues lo tengo más reciente, como otra gente que irán viendo... ...y entonces me gusta empezar con esta cita... ...porque yo creo que refleja muy bien la relación entre capitalismo y democracia... ...capitalismo, democracia y que no sabemos dónde estamos con frecuencia, ¿no? El refinamiento, la sutileza en la que estamos metidos ahora... ...ya hace innecesarias las brutales dictaduras del pasado... ...ahora oficialmente estamos en democracia... ...y ya no vemos la brutalidad ni la violencia con la que somos tratados, ¿no? Antes Carlos ha estado hablando de esto de otra manera también... ...y a través de la propaganda, de la publicidad y de los medios de comunicación... ...pues se esconde, se esconde el despotismo... ...y la gente sigue creyendo que estamos en democracia... ...y que sus derechos van a ser reconocidos, a pesar de que los están recortando... ...pero incluso antes de los recortes de derechos... ...ya había una situación de derechos en la nebulosa... ...porque no se podían ejercer... ...por ejemplo, el derecho de participación... ...que la Constitución habla de él con mucha claridad... ...viene a decir, todo ciudadano puede participar directamente o a través de los partidos... ...pero luego el ejercicio de ese derecho... ...está creo que en el artículo 8 de la Constitución... ...y depende de que los parlamentarios lo activen, por decirlo así... ...y no lo han querido activar nunca... ...entonces, claro, ahora parece que los recortes de derechos... ...parece que no son más evidentes... ...pero antes estaban también en suspenso... ...pero nos costaba verlo... ...prohibido verlo evidente... ...vayan al primer dibujo... ...prohibido verlo evidente, ¿no? Bien, entonces, bueno, el poder de los negocios es este que... ...bueno, tú has citado el caso del país entre otros, ¿no? ...y hay mucha gente que sigue diciendo... ...no, no, es que para mí el país es fundamental... ...bueno, yo hace ya muchos años que no compro ni el país ni ninguno... ...pero cuando he hablado con algún compañero de que ya hace años que lo dejaba de comprar... ...se enfadaban, ¿no? ...entonces, bueno, pues, perfecto, ¿no? ...ahí estamos, ¿no? ...este es otro aspecto que me parece interesante... ...el tema de la sociedad y la interdependencia... ...con la mente patriarcal... ...o sea, la mente patriarcal es una forma de organización psíquica... ...que refleja y perpetúa el dominio masculino en la sociedad... ...y da prioridad a la agresión sobre la ternura... ...a la competición sobre la colaboración... ...y a la explotación o a la expropiación sobre el cultivo. Esto... ...esto yo sé que... ...y este economista que hace aquí hablando de estas cosas, ¿no? ...porque además todos ustedes esperan de un economista que hable de otra manera... ...y de hecho, en mi propia facultad, hablar de estas cosas está mal visto... ...porque yo tengo que ser más serio, ¿no? ...entonces, más científico, entre comillas, bueno, como ustedes quieran, ¿no? ...pero, en el fondo, Carlos ha utilizado también antes algunas palabras... ...el tipo de lógica de racionalidad económica de sistemas cerrados sin... ...claro, cuando Carlos hablaba... ...la economía que se enseña en las facultades de economía es una economía que no tiene... ...no utiliza recursos naturales ni genera residuos. Es una economía que existe más cerrado. Ajena, ajena, enajenada de la naturaleza, del medioambiente, separada por completo. Entonces, claro, lo que yo estoy viendo en estas lecturas que estoy haciendo ya desde hace tiempo... ...y alguna cosa he escrito, es que realmente la lógica, la racionalidad que se enseña en las facultades de economía... ...legitima la locura. ...legitima la locura de la que ha estado hablando Carlos, porque de lo que ha estado hablando Carlos es de la locura. De tratar de crecer en un planeta finito. Eso es de locos. Él ha citado Babulding. Pero nosotros seguimos, bueno, yo escapo un poco, pero en las facultades de economía de todo el mundo... ...esa es la lógica científica, no se pierdan el calificativo, que se legitima. La racionalidad económica, maximización de beneficios privados, minimización de costes. Ah, costes, ya te diré yo lo que es un coste, ¿no? Tú no tienes por qué... Entonces, bueno, esto, honestamente, aquí se legitima la locura. El domingo había una entrevista en el diario este, el confidencial, el diario electrónico, con el director de una escuela de negocios de Cataluña... ...y decía, la verdad es que creo que nosotros tenemos algo de culpa por el tipo de cosas que enseñamos. Bueno, claro, ahora empezamos a... O sea, era tan obvio y al mismo tiempo la prohibición de verlo era tan fuerte... ...que, claro, si tú no entras en esa lógica en las facultades de economía, pues te dicen que eres irracional. O eres racional en términos de economía y si no eres así, eres irracional. Claro, entienden, el juego este terrible en el que estamos metidos, que esa era un poco también la transparencia anterior... Aquí al lado, como en todas las facultades de economía, se legitima la locura. La locura es lo que cuenta es este tipo de racionalidad y el resto que le den, hablando claro. Pero caer en eso te margina. Te deja, la semana pasada me invitaron a Barcelona, un grupo de psiquiatras, y estoy muy contento, a clausurar una jornada sobre intersecciones culturales, es decir, que trabajan con inmigrantes, los problemas que tienen los inmigrantes, bueno, de adaptarse a las lógicas, los conflictos que tienen y, bueno, los distintos tipos de problemas mentales, y entonces me pidieron que diera una charla, una conferencia de clausura. Y claro, yo lo que les hice ver es que ustedes han estado hablando por la mañana de una serie de problemas mentales, pero en las facultades de economía legitimamos otros problemas mentales. Claro, porque en el fondo legitimamos que se tomen decisiones como las que Carlos ha estado hablando. Y cuesta más ver esto, porque claro, de pronto dicen, oye, hay otras actitudes, otros valores interesantes, importantes en el sentido del humanismo, del que ha estado hablando también, y desde luego, si leen los manuscritos, argumentar, bien, pero argumentar venciendo. No argumentar por una buena calidad de un argumento, y luego ya veremos, ¿no? Yo he ido, esto es una especie también de viaje, uno intenta, yo ya, ¿por qué pongo esto? Porque yo ya he tirado la toalla, en el sentido de, da igual que argumentes bien, lo digo en relación con los estudiantes y en relación con muchas decisiones que se toman. Esta mañana yo estaba trabajando con mis estudiantes unos textos sobre el puerto de Granadilla, el tema del puerto de Granadilla, entre otros, es el fracaso de la argumentación. Es decir, los políticos no quieren oír argumentos válidos, ¿no? No existen, para nada, ¿eh? Tú les puedes presentar argumentos válidos, no, no, ellos ya tienen claro lo que quieren hacer. Entonces, yo he pasado de convencer o de argumentar, que sigo insistiéndole a los estudiantes que lo que les queda es argumentar, lo que pasa es, claro, cada vez van viendo, ¿y para qué? Y esto es un problema muy serio porque están dejando de estudiar muchos, no dejando de ir a la universidad, dejando de estudiar en la universidad en el sentido de que, ¿para qué? Aprobo, pero, bueno. Luego, conversar, esta es una distinción que hace también Zeldin, un historiador inglés de origen palestino, conversar es hablar con, comprender y conmover. Entonces, con una gente con la que estoy trabajando, lo que hemos llegado es a que los argumentos, demasiado intelecto, intelecto sin otro tipo de cosas, se quedan por ahí y no llegan. ¿Cuándo un argumento llega más? Cuando conmueve. ¿Cuándo convence, entre comillas, cuando se siente, cuando uno se conmueve con el argumento? Cuando, esto lo he planteado en el año pasado, cuando vine también, cuando uno es capaz de empatizar, que esto es uno de los términos que le gusta mucho a Adam Smith, ponerse en el lugar del otro. Esto es algo que nos cuesta mucho porque no fue una parte de nuestra cultura. Lo que hemos mamado, por decirlo así, es un cierto tipo de individualismo, pero depende del contexto, uno ha mamado, ha aprendido otro tipo de comportamientos y de actitudes, más cooperadoras, ¿no? Bueno, entonces, bueno, convencer, conversar, comprender, conmover. Y yo cada vez tengo más claro, y eso sí lo veo con, lo entiendo mejor con los estudiantes, cuando hay algo que les conmueve, se les queda más fácilmente, se les queda en el sentido de que entra a formar parte de algo que luego pueden movilizar en otro momento. Yo este año he escrito unas cosas y en ellas cuento un poco parte de mis experiencias con los estudiantes. Yo trabajo siempre con textos originales, no con manuales, en cuarto, cuarto o quinto, porque son optativas de segundo ciclo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llegan los estudiantes, y yo les hago leer textos originales sobre algunos autores que han estudiado con manuales, les digo, bueno, lean esto a ver si coincide con lo que ustedes han aprendido en los manuales. No coincide, claro. Bueno, lo discutimos en clase, a las tres semanas se les ha olvidado y han vuelto al manual. Y esto es interesante porque lo que estoy viendo es que el poder del manual y el poder de fulanito me ha dicho, tal profesor me ha dicho que es así, es mucho más fuerte que lo que ellos mismos leen. Es decir, la invalidación tan profunda que tienen ellos es la sumisión, ¿no? De alguna manera es, no, no, pero es que este me ha dicho, ¿pero tú qué lees? Y les digo, lean en voz alta, vete a esta página y tal, léelo en voz alta. ¿Qué te han dicho con los manuales? ¿Sí? ¿Vale? ¿Entiendes? Imposible. Y esto es lo que Kahneman, un psicólogo que es premio Nobel de Economía, en un texto que, bueno, ya lo he dicho otras veces, dice, normalmente las personas tenemos dos sistemas cerebrales, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el sistema que repite. Y el sistema 2 es el sistema que organiza, creativo. ¿Y cuál es el problema? Que normalmente el 90% del tiempo estamos con el sistema 1. Y ahí no entra nada. Y es el sistema de repetición, de sumisión, de obediencia, de quien soy, yo no soy nadie, yo tengo que obedecer, pero es el sistema del apagado total. Repite, dice, ¿cómo me voy a atrever yo a hacer, a pensar, a ver por mi cuenta, a pensar por mi cuenta? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿No? Por ahí hay un tema muy... Entonces, bueno, no sé si conocen a Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, que, bueno, él ha sido profesor en varias universidades, de prestigio, entre comillas. Entonces, claro, a mí me interesa mucho este tipo de planteamientos que él hace. Los seres humanos somos seres emocionales y usamos nuestro razonar para justificar o negar nuestras emociones. Pero creemos que estamos razonando. Volvemos al sistema 1, ¿no? El emocionar que vivimos determina en cada instante lo que podemos ver, admitir, escoger o hacer en ese instante. Pero volvemos a pensar o a creer que estamos razonando. Porque nos han dicho que somos seres racionales, homo sapiens, que hablaba Carlos, pero claro, como dice Edgar Morin, dice, homo sapiens u homo demens. ¿Dónde nos quedamos? Somos sapiens, somos demens, y yo creo que cada vez, en el contexto en el que tomamos las decisiones, y en el contexto en el que vivimos y las maneras que tenemos de comportarnos son más demens que sapiens. Porque no las cuestionamos. Es lo que hemos ido aprendiendo por repetición, viendo, porque aprendemos mucho. Por el ejemplo, si todos lo hacen, tú puedes estudiar, siempre digo lo mismo, los niños estudian en el colegio conocimiento del medio. Aprueban la asignatura, pero la realidad que están viendo no tienen, es ajena por completo a ese conocimiento del medio que han aprendido. Entonces, ¿aprobaste conocimiento? Sí, aprobé conocimiento. Ah, vale, pues ya está. ¿Eso tiene alguna influencia práctica en la vida? No. Pero aprobé. Y eso poco a poco se va olvidando. Ah, sí, es verdad, yo una vez estudié, ¿te acuerdas? No sé qué. O de los ciclos de materiales, ¿no? El carbón, ah, sí, sí, bueno, pero... No se integra, no forma parte de un conocimiento del comportamiento, o de una lógica, de un cambio de lógica, ¿no? Bueno, entonces el tema este de las emociones... Claro, aquí Motorena dice, cuando hablamos de ecología, pobreza, ética, desarrollo sostenible, ¿hablamos de razones o de emociones? Dice, ¿sabemos que hablamos de emociones, de motivos, cuando exponemos una argumentación como si fuese un argumento racional? ¿Nos damos cuenta de eso? Dice, claro, el problema es que estos problemas, ecología, pobreza, etc., no se resuelven desde la razón. Sería muy fácil resolverlos desde la razón. Pero se resolverán solo cuando hay un deseo de convivir. En este momento no hay deseo de convivir. Carlos ha estado hablando de eso. Estamos con una lógica que excluye la convivencia. ¿O no? La convivencia no cuenta. Ni aquí, ni fuera de aquí. O sea, el hecho de que nosotros podamos, él lo ha estado expresando también, para que nosotros en conjunto podamos vivir así, tenemos que estar machacando por ahí fuera. Las guerras. Entonces, la lógica del convivir va en contra de la lógica con la que funciona, con la que funcionamos y con la que funciona este sistema. Entonces, claro, tendríamos que argumentar si el problema, si sabemos lo que se puede hacer. Él ha estado hablando, George Kurroegen, habla en el año 70 ya, de los ocho puntos, lo que él llama, ocho puntos de bioeconomía básica. Y uno de ellos es, claro, el fin de las armas. Claro, ¿eso es de razón o de convivir? No hay interés en convivir. Las guerras continuas, ya hablaré también un poco de eso, lo que pasa es que ya ni las vemos. Las tenemos tan delante que ni las vemos. Las hemos rutinizado. Es una patología normal. Pues sí, mira, ahora están ahí en Siria, dentro de poco están ahí chinchando. El otro día leí una noticia que me dejó sorprendido. El jefe del ejército israelí y el jefe de los servicios secretos israelíes se negaron en el 2010 a atacar a Irán. Y le dijeron a Netanyahu, Netanyahu les dijo, prepárense que vamos a atacar. Y esto le dijeron, no. Estás loco, le dijeron, no, no vamos a atacar. Y entonces tú dices, hay gente que piensa, hay gente razonable, y no creo que sean dos angelitos, ¿no? El del servicio secreto y el jefe del ejército. Pero a Netanyahu le dijeron, de eso nada. Claro, Netanyahu se quedó cortado. Lo tienen, si miran en internet lo tienen todavía, ¿no? Y de hecho lo guardé, claro, porque son este tipo de noticias que dicen, uy, bueno. Y From, From es una de las personas que a mí me ha estado ayudando mucho a entender muchas cuestiones de economía, estoy hablando de otra economía y de la inserción del ser humano en esa economía. Si no tenemos relación emoción, emoción es conmover también, es moverse, ¿no? Con lo que pensamos, lo que queda del pensamiento es inteligencia, intelecto. Intelecto sin sentimientos. Que esto no era de lo que estaba hablando Marx, ¿eh? Habilidad para manejar conceptos, pero no, sin atravesar la superficie de las cosas. Y esta idea, que la tengo muy resaltada, la actitud creativa, es la capacidad de ver y responder, de ser consciente y sensible ante lo que uno percibe conscientemente. Hacerse un poco de caso, ¿no? Porque, claro, yo me doy cuenta cómo la lógica que se enseña en las facultades de economía, que luego se difunde por los medios, que es la lógica esta de valoración monetaria, análisis coste-beneficio, andar por casa, y cuatro cosas más, al final, Carlos también lo ha expresado muy bien, claro, lo ha dicho además con mucho cuidado, pero aquí ha habido un montón de gente que se ha dedicado a jugar al casino. Que si no tienes un plan de pensiones, yo tengo ganas de hacer una encuesta en mi facultad, ¿cuántos tienen planes de pensiones? ¿Cuántos tienen depósitos al TRAS? Porque, claro, es que no puedo tener, tal, pero tampoco lo quiero meter en un banco ético, porque, claro, es que te dan el uno, tal. Y en acciones, mientras él estaba hablando, yo me estaba acordando que hace dos años o tres, o quizás más, en el médico, aquí en la Avenida Trinidad, en el ambulatorio, me encontré con un antiguo líder del STEC. Y, bueno, prácticamente me decía, que tú no tienes acciones, pero tú eres tonto. O sea, pero mira, si ahora, mira, dígate, no sé qué, estoy ganando. Y yo diciendo, no me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. Y ahí estaba. No sé si habrá escapado o no. Pero, claro, el tema de comprarse otra vivienda, porque, mira, luego la puedes vender más cara y no sé qué, no sé cuántos más. El tema, los fondos de pensiones. La mayoría de la gente que está en fondos de pensiones no sabe que son una ruina y que arruinan. Todo el tema este del acaparamiento de tierra, la mayoría de la gente de fondos de pensiones o de fondos de inversión no sabe que se están invirtiendo en compra de tierras en África y en otros sitios. El único sindicato que he visto que se ha negado públicamente a que sus fondos de pensiones se inviertan en la compra de tierras, el sindicato de profesores de California. Claro, Estados Unidos, es que siempre hay algo que choca. Y esto, pero ¿y esto? saben que lo que se estaba haciendo con su dinero y han dicho, no queremos que se compre en tierras. Pregunten, ¿cuánta gente sabe lo que se hace con sus fondos de pensiones o sus fondos de inversión? O si tienen interés en crear cooperativas de crédito, que yo creo que es uno de los temas más interesantes en este momento. La relación con el dinero que tenemos, ¿no? Coño, me van a dar el uno, pero... Bueno, ahí estamos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque además yo creo que en la universidad, si tuviéramos un poco más de conciencia, de sentido así un poco más solidario, en esto, en la línea, podríamos intentar crear una cooperativa de crédito con unos objetivos muy claros. En este momento es fundamental ese tipo de cooperativa. Este es el resultado final. Para el futuro, para comprender a los adultos, tendrás que esperar hacerte mayor y perder el juicio. Y yo creo que ese es el viaje en el que estamos metidos, el de perder el juicio. Eso sí, con todas las garantías, el colegio, el instituto y la universidad te van dando todos los certificados necesarios para perder el juicio. Pero uno cree que no es que lo pierde, sino que lo encuentra. Oye, que yo tengo una licenciatura o un máster, perfecto, has perdido el juicio de una manera total. Yo sé, yo tengo conocimientos para temas financieros, para moverme. Esto es mucho más serio de lo que parece. Claro, si comparan la actitud de un niño desinhibido, abierto, creativo, no sé qué, no sé cuánto, el mundo este, entre comillas, de parte de los adultos, es el mundo del juicio perdido. Y recuperarlo es toda una... Es muy difícil, ¿no? Bueno, a mí me gusta... No olviden esta una de las transparencias que he puesto de Claudio Naranjo, con el tema este de cómo nos manipulan o cómo nos engañan. Pero, claro, la paradoja es que cuando uno va a Tomás Moro, es que el diagnóstico que hace en 1516 es sorprendente por la actualidad que tiene. Cuando ya ha terminado en la utopía y de pronto hace una reflexión sobre las repúblicas actuales, dice él, son una especie de conspiración de los ricos que tratan de esos intereses bajo nombre y título de república. Quiten república y pongan democracia. Hay que defender la democracia. Tú dices, no, es que el tema del lenguaje es fascinante. Y discurren e inventan todos los modos para retener sin riesgo de perderlo lo que apañaron, que es una palabra que me gusta mucho, porque apañar yo creo que la entendemos, con malas artes, ¿no? Para adquirirlo al más bajo costo con el trabajo y fatiga de los pobres y para aprovecharse de esto. Estas maquinaciones, tan pronto como los ricos han decretado que se observen en nombre del pueblo, esto es lo que está pasando ahora mismo. Mire, es que tenemos que recortar la sanidad para mejorar la sanidad, para mantenerla. Esto es Tomás Moro puro. O sea, la lucidez que tenía este hombre, que había sido abogado de los ricos, de los comerciantes ricos de Londres, sabía sus lógicas y cómo funcionaban y cómo manipulaban las leyes, claro. Pasan a ser leyes, estos hombres funestísimos, que lo que sería suficiente para todos se lo reparten entre ellos con insaciable codicia. De eso estaba hablando Carlos antes, de la codicia, ¿no? Codicia, que eso, claro, en la facultad económica no se habla de codicia, se habla de lógica y racionalidad económica. Pero esto es eso, es lo que se enseña. Codicia queda mal, ¿no? Tú dices, no, mira, yo tengo una racionalidad maximizadora del beneficio. Punto. ¿De qué estás hablando? Es lo mismo. Tú tira para adelante, ¿no? Hoy me estaba contando, lo dijo un alumno, lo contó en clase, porque no sé si saben, Bankia una de las cosas que está haciendo es echando a la calle a un montón de empleados temporalmente, entonces le da mil euros al mes durante tres años y un colchón de unos veinte mil euros. Sí, sí. Con fondos públicos, claro. Y entonces uno en clase, un alumno mayor, dice, bueno, yo estoy en esa situación. O sea, fue muy honesto, lo dijo un público. Yo vengo de Caixa, Galicia, pero estoy en esa situación. Dice, pero esto no tiene nada que ver con el Adán Elbis, que se vende el de la mano invisible, hay cuatro cosas más, ¿no? Era, como analista de un poder, a mí me sigue desarrollando asombrado Adán Elbis. Aquellos que tienen mayor interés en el flabotaje y en el flabotaje, 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 ¿quién tiene capacidad para configurar las leyes y las reglas? ¿Y al servicio de quién? Es otro de los temas que planteaba Carlos, ¿no? Hay muchos puntos ahí comunes. O, si quieren, ya damos otro salto. Empezamos en 1516, vamos muy deprisa, ¿no? Ya estamos en el 73. Galbraith, en el año 73, lo que necesita la gran corporación en materia de investigación, obras públicas, apoyo financiero, se transforma en política pública. Es lo que estamos viendo. Así de sencillo. Los intereses privados se convierten en interés público. Es que les vamos a salvar a ustedes. Tenemos que salvar la banca porque si no, nos hundimos todos. Bueno, ala, venga, a hundirnos todos. Y la banca también, porque tampoco la van a salvar. Están ahí, trampeando. Entonces, claro, esto es un pensamiento patrocinado. Y las facultades de economía y de empresa cada vez hay más cátedras patrocinadas por bancos que eligen a algunos profesores y los profesores lo aceptan gustosamente, ser los encargados de la cátedra bancaja, la cátedra caixa, la cátedra caixa, la cátedra caja canaria, de un montón de cosas, ¿no? Miren ustedes por ahí y entonces tú dices, ahí, esto es lo moderno ahora, ¿no? Cátedras bancarias, ¿no? Ya está. Claro, ya vamos un poquito más allá, ¿no? Con Galeano, la economía, la economía es la expresión más eficiente del crimen organizado. Esto, aquí y fuera de aquí. Si no, no funciona. Este tipo de economía, ¿eh? Bueno, este último libro que acaban de publicar Juan Torres y Vicente Navarro es Terrorismo Financiero, ¿eh? No sé, va en esa línea. Por si teníamos dudas, porque, de nuevo, el problema es que la censura nos llega de manera tan fuerte que nos cuesta ver lo evidente, el primer dibujo que les puse, lo teníamos delante, sabíamos que lo estaban haciendo aquí y fuera de aquí, nos engañan continuamente, nos roban, saquean los fondos públicos, ¿eh? Eso es terrorismo. Bueno, pero eso, según esta gente, según el lenguaje correcto que se enseñan las facultades de economía, eso es gestión, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ostiglitz, ¿eh? Estas las utilizo con frecuencia, bueno, es un juego también, citar a un premio Nobel en un trabajo reciente, bueno, los poderes de las grandes corporaciones, es lo que decía Galbraith en el 73, estamos redescubriendo continuamente la pólvora, estamos como reactualizando las cosas que Galbraith vio con una lucidez y con valentía, porque ver eso así, señor, ¿qué se está pasando o no? Stiglitz, lo sigue viendo y le pone un nombre más claro, la finanza, la industria, el petróleo, el carbón, etcétera, no, Carlos ha estado hablando de eso, ¿para quién gobiernan los gobiernos que tenemos? ¿no? ¿para esta gente? ¿o es que lo hacen solo en Estados Unidos? Los famosos mercados, yo, claro, ya no sabe uno, tú hablas con la gente y la gente está muy enfadada con Angela Merkel, es que la cabrona esa y no sé qué, y no sé, cosas así, entonces, vamos a ver, pero ¿qué te ha dicho a ti? Pero claro, te meten ahí, bueno, ahí tienen a Cameron, ¿no? cuando estaba en Inglaterra, Obama, Merkel y Sarkozy, los famosos mercados arreándoles caña, esto está sacado de una revista norteamericana, Open Democracy, que tiene unos textos muy interesantes desde mi punto de vista y que, bueno, un dibujo de estos no salen muy claramente, el rostro quizás haya sacado alguno, seguro, pero vamos, quiero decir, vamos a dejarnos ya, aquí te ponen nombre a los mercados, estos famosos mercados anónimos que en el fondo tienen poco que ver con la idea de mercado y sí de poder. Esto es de Albert Boadella, que tiene una parte que tiene un librito, tiene varios libros, el rastro de Thalía es muy gamberro y aquí hace una definición un poco de la política que a mí me resulta interesante porque claro, ya uno se aburre y dice, pero ¿cómo es posible que los periodistas sigan sacando a los políticos que no dicen nada absolutamente? se inventan unas noticias que son irrelevantes, no tienen ningún contenido y entonces, y segundo, los profesionales, él habla del gremio político, se encuentran envueltos por una nube de parásitos con micros y cámaras buscando ansiosamente desperdicios con que justificar su presencia. La política se reduce a un inacabable toma y daca entre políticos sustentados por números que manipulan a su gusto la colección de banalidades a pie de micro para crear un juego continuo de malentendidos, ahí se me ha pasado una E, para obtener materia editable, polémica ficticia y elevando a la categoría de realidad la anécdota intrascendente. Esto es lo que estamos leyendo en los periódicos continuamente, pero, ¿tiene algún contenido lo que le dice Rubalcaba al otro y lo que le contesta el otro y el otro que interviene también? Es el vacío total, es la irrelevancia, es la banalidad y a mí que me preocupa de esto, la universidad se está convirtiendo en un espacio de irrelevancia y de banalidad, trivial, trivial total. O sea, eso de mirar a los problemas y abordarlos con claridad, nos parecemos a este tipo de políticos de los que habla Guadella. Y volvemos un poco, la economía, atraco a mano armada, dice Stiglitz, terrorismo financiero, lo que están hablando dicen Navarro, ¿no? Bueno, ahí seguimos. El lenguaje, ¿no? Antes hablabas tú de Inside Job, así se escribe, ¿no? Porque la verdad es que aquí en este papelito no se ve muy bien porque está como medio escondido. Bueno, este es el tema también del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos hablando de crisis, pero si esto no es una crisis, esto es un saqueo total, ¿no? Pero es que no se nos ocurre qué otra palabra utilizar porque si no, la gente te mira con mala cara. O los estudiantes, vamos, bueno, el saqueo que estamos viviendo te miran con una cara como diciendo, este, claro, es aburrido hablar de crisis porque esto es mucho más que una crisis, es un saqueo organizado. entonces, bueno, ahí como siempre el roto da en el clavo. Tú has estado hablando antes también de esto, esta tarde mirando en la plataforma esta de afectados, ¿no?, por las hipotecas. La verdad es que tienen un nivel de reflexión que a mí me encanta, ¿no?, con una claridad. las ejecuciones hipotecaras y los desahucios que hoy destrozan la vida de miles de personas son consecuencias de políticas públicas aprobadas por el PSOE y el PP. Claro, hoy se unen, ¿eh?, porque ya deben estar un poco asustados de que les vaya, de que la gente se empiece a rebotar con ellos, pero físicamente. Tienen miedo, yo estoy convencido de que tienen miedo. Estos, estos partidos se han caracterizado, han permitido o han facilitado especular con la vivienda desde la época de Aznar y tal, han impulsado el sobreendeudamiento de la población y protegen los intereses de la banca. Es la gente que estoy viendo que habla con más claridad. Esta forma de afectados tirando del hilo van ordenando las ideas con una claridad estupenda, ¿no? Entonces, bueno, ayudan a mucha gente a entender. Esto, aunque parezca que es de la crisis actual, es de la crisis financiera que se vivió en Asia a finales de los noventas y que Galbraith, en un articulito muy corto que se llama Castigar a los banqueros, no a los trabajadores, la misma situación y la misma solución que ahora. Nuestro remedio rescata a los banqueros que causaron todo y prescriben restricciones a la ayuda de quienes más padecen el desastre. El FMI, los banqueros ejecutivos es el mismo. La misma receta que, además, la misma receta que cuando uno está metido en estas cosas de economía sabe que es la que se ha aplicado en América Latina durante toda la vida, que uno explicaba en clase, como diciendo, el tema de los planes de ajuste famosos, los planes de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial, las condicionalidades y tal, y uno lo veía eso lejano y decía, miren tal y cual y aquí estamos en pleno plan de ajuste con sus condicionalidades y, bueno, y con la misma situación, ¿no? Claro, luego encima nos dicen que es que no podemos tú decías, es que estamos viviendo por encima y hay que bajar las pensiones, hay que recortar todo y uno de los recortadores pues ahí tienen, ¿no? Recibirá una pensión vitalicia de 58.000 euros al año por tres años de trabajo en el Fondo Monetario. Pero, claro, luego advierte que el sistema de pensiones puede entrar en déficit en el 2022. Entonces, claro, la verdad es que internet es maravilloso, ¿no? Porque te pones a buscar y encuentras continuamente este tipo de, tú dices, pero ¿y esto? ¿Pero con qué legitimidad? Pero la gente lo sigue respetando. ¿Cómo? Y votando. Y votando, efectivamente. Perdón, disculpe, 2.184.000 euros recibe rato según este león. ¿2 millones? 184.000 euros ¿Pero de dónde? ¿Pero de dónde? Ah, bueno, entre todo. Lo condecoraron en el gobierno. Bueno, esto, Carlos también ha hablado de esto, ¿no? Endesa mete a Salgado y, bueno, pues ahí tienen. Las grandes empresas están comprando políticos continuamente fuera y dentro. Eso es que habla de la duda y cuando está dentro ¿para quién gobierna? ¿Ustedes creen que esta gente estaría en Endesa o en otras empresas si cuando han gobernado han gobernado realmente para resolver los problemas de la mayoría de las personas? Pues no. Entonces, este es uno de los dibujos, tú te referías a otro, pero a mí este también me gusta mucho, ¿no? Pasan de los negocios privados a la administración pública y de la administración pública a los negocios privados como si fuesen la misma empresa. Para ellos es la misma empresa. Fíjense que la mayor parte de los miembros del gobierno todos son oposiciones, todos son funcionarios excedentes con oposiciones o de economistas del Estado o abogados del Estado y cosas de ese tipo. Inspectores de Hacienda saben perfectamente cómo engañarnos a todos y se han formado en lo público, han hecho sus relaciones en lo público y ahora están jugando desde dentro para lo público. Perdón, para lo privado. Canarias tampoco se queda lejos, ¿no? Aquí no hay un periodismo que hable con tanta claridad de estas cosas, esto ya es antiguo, esto es del año 2005, pero bueno, yo creo que el titular es bastante claro, ¿no? Este hombre, Carlos Rodríguez, yo creo que ya no escribe, aquí no hay gobierno, es un sindicato de intereses, lo dice muy bien, ¿no? Con mucha claridad y es lo que estamos viendo, ¿no? Esto es una de las cosas de, claro, que a mí me indigna de una manera terrible porque la he trabajado bastante y, claro, cuando el gobierno de Paulino de Rivera ahora dice que tiene que recortar 800 millones de euros, a mí me gusta recordar que la dotación, ¿saben lo que es la RIC? La Reserva de Inversiones de Canarias, pues desde el 94 al 2002, la dotación anual media ascendía a 1.549 millones de euros y, en total, han sido más de 12.000 hasta el 2002, 12.398 millones de euros de impuestos no pagados. Entonces, claro, tú dices, qué mal estaban los empresarios canarios o algunos que son los que han podido dotar eso y jamás sabremos a qué lo han utilizado, en qué lo han utilizado. Nunca lo sabremos. En comprar de dos públicos. Eso es una parte que esto también es, claro, es para el colmo de la indignación. Yo no pago impuestos pero luego te presto dinero al Gobierno comprando deuda pública y que la pagamos con todos los toletes que estamos aquí. Entonces, bueno, esto, pero, claro, no terminamos de ver bien estos mecanismos porque ellos los ocultan muy bien, es lo que veíamos también en una de las transparencias iniciales. Y nos cuesta poner a hablar con claridad. Esto es un capitalismo canceril. Y no estoy hablando de la pequeña empresa que se busca todos los días los garbanzos del taxista a la venta, no sé qué, que hay muchas y que son las que crean empleo, ojo. Porque yo creo que esa gente no tiene capacidad para jugar al casino como decía Carlos. Los que juegan al casino pues son rentistas, gente con otros ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, porque siempre me dicen no, pero es que esto es muy duro. Digo, mira, no estoy hablando del pequeño y yo creo que ni es empresario y hace poco hablando con una alumna que trabaja en una situación, en una cosa de pequeñas empresas y dice, mira, estamos asustados. La mayor parte de las pequeñas empresas hipotecan hasta sus viviendas para poder pagar salarios a los dos o tres trabajadores que tienen. obtienen polizas de crédito con cargo a su vivienda, unas situaciones que habría que ver, que no tiene nada que ver. Esto es otra de las cosas a las que no le prestamos mucha atención, ¿no? Lo pequeño es hermoso, lo grande es subsidiado. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos en el año 98, como las grandes empresas están continuamente subvencionadas. Igual que hemos visto que aquí las empresas o algunas empresas canarias utilizaban la RIC, hace años se intentó hacer un estudio por parte del gobierno de Canarias para ver a qué destinaban los empresarios la RIC y empezaron a hacer encuestas a pequeños empresarios. Tuvieron que dejarlo enseguida porque la mayoría de los pequeños empresarios no sabían ni lo que era la RIC. Pero la excusa oficial para la RIC es que el empresario canario está muy mal y hay que ayudarle. Entonces, claro, los listos sí sabían para qué era la RIC. Bueno, pues esta es otra parte que a mí me gustaría trabajar en algún momento con detalle lo que pasa es que exige un pequeño equipo para decir a ver cuántas subvenciones están llegando aquí y quién se las lleva y qué se hace con ellas. Pero no pierdan de vista las grandes empresas y esto es algo que cuenta Stiglitz también en un libro él fue con Clinton el jefe del Consejo de Asesores Económicos cuando el gobierno de Clinton y cuenta cómo iban las grandes empresas a pedirle subvenciones y todos repetían el mismo discurso. La FORE necesita subvenciones Crisles no pero nosotros sí. Nosotros somos competitivos pero el resto no compiten las grandes empresas están continuamente saqueando lo público estamos en un capitalismo que eso es lo que estáis diciendo ahí estamos en un capitalismo que ese tipo de gasterismo lo utiliza para saquear lo público en términos monetarios en términos ambientales en términos de explotación del trabajo etc. pero porque se enfada leyeron el otro día las declaraciones del presidente del ASEOI pidiendo que se eliminasen 5.000 empleos públicos en Canarias José Carlos Francisco bueno este hombre cuando era estudiante aquí en la facultad de economía venía con un Mercedes y él decía mi familia ha vivido toda la vida de las subvenciones del plátano entonces están acostumbrados además es que se lo creen es que esto es mío esto es mío las subvenciones lo público tiene que ser para nosotros a los cuatro listos que se están moviendo por aquí continuamente aquí miren lo que está pasando con los hospitales privados en Castilla-La Mancha que si el marido de Cospedal está en una empresa que se está haciendo cargo todo el saqueo perfecto de lo público lo que pasa es que nos falta mucha información o no nos llega con claridad porque ellos tienen miedo también de difundirla pero bueno fíjese este dato que interesante que yo creo que ha pasado desapercibido porque yo cuando le entrego este artículo a los estudiantes míos las subvenciones al carbón y al petróleo en el mundo son cinco veces mayores que las renovables ahí tienen los datos los fósiles reciben 224.000 millones de euros de subvención y las renovables 41.000 millones y además seguro que los que se los llevan están metidos en los fósiles y en renovables esa es la otra pero fíjense esto es la economía de mercado este mercado libre entre comillas es el que habla alguna gente estamos inmersos en un mar de subvenciones que no de esto ha hablado también Carlos el orden caníbal la guerra como normalidad patológica esto es de Jean Sigler este diputado bueno ya no es diputado sociólogo francés que ha sido relator de las Naciones Unidas para el hambre en el mundo el hambre infantil y tal bueno pues es una patología vivimos en un contexto patológico profundamente pero normalizado totalmente bueno pues aquí tienen esta gente democracia de mercado siempre digo que era una democracia razonable esta gente tenía que estar en la cárcel pero ahí siguen y los periodistas le siguen poniendo el micrófono diga diga usted a ver y tal y dice bueno pues este es un problema ¿no? y estos son los nuevos comerciales ¿no? los gángsteres económicos hay un trabajo muy interesante de un norteamericano John Perkins que se llama Memorias de un gángster económico que es él y que explica cuál fue su trabajo y por qué se califica como gángster económico a sí mismo ¿no? hay también en Youtube pueden encontrar también alguna cosa ¿no? más democracia de mercado bueno que ahora estoy leyendo por ahí que el PSOE lo quiere volver a sacar del armario como la esperanza del PSOE pues muy bien así tiene un futuro espléndido el PSOE ¿no? pues aquí lo ven con Teodoro Obian pidiéndole bueno fue con una comisión de CIU el PP y alguien más parece que el Partido Nacionalista Vasco y otros que quisieron ir también pero que dijeron bueno véndenos petróleo que te legitimamos la democracia hombre ¿no? ya está y están contentos claro a partir de un cierto nivel de renta las dictaduras se convierten automáticamente en regímenes homologados ¿no? eso es lo que ha hecho el gobierno español homologar a Obian y bueno ya y pasado mañana a lo mejor te deshomologamos ¿no? si no pasa nada si aquí esto es o con con este hombre ¿no? con Gaddafi antes esto es de un trabajo ya lo he citado varias veces de Pepe Escobar en rebelión ¿por qué le sacaron tarjeta roja a Gaddafi? porque Gaddafi estaba a punto de transferir a bancos chinos cientos de miles de millones de euros si lo hubiera hecho la banca francesa se había hundido entonces dijeron tú de aquí no sacas un duro esto es una democracia ¿tú qué te has creído? ¿no? y le montaron todo el tinglao y bueno entonces ahí este hombre Pepe Escobar es un analista a mí me gusta mucho entonces bueno pues este primero eran amigos y después Gaddafi es un peligro y hay que acabar el trabajo esto es el oeste esto es el oeste totalmente y el PSOE para no quedarse fuera pues Blanco diciendo que está orgulloso ¿no? del trabajo España debe sentirse orgullosa por participar en el conflicto ¿no? bueno pues ahí estamos ¿no? claro esto es tú dices son un peligro público ¿qué posibilidades de la democracia? pues este Hartman esto es interesante también dice los cambios fundamentales resultan de la gran cantidad de personas de que gran cantidad de personas cambien su manera de ver porque claro aquí estamos hablando de una manera así pero cuando yo hablo en clase de estas cosas yo tengo a veces hay bastantes alumnos que se me rebotan y hay alumnos que insisten que todo se puede plantear en términos de análisis coste-beneficio y que la democracia es el menos malo de los sistemas y te lo repiten esta tontería que dicen muchos este es el menos malo y claro te quedas ahí y entonces yo les pregunto ¿qué es la experiencia que tú tienes? y hace poco fue interesante porque estábamos en clase discutiendo un texto planteaba la democracia reglas de juego economía y había un alumno ya de unos 40 años que insistía pues yo la democracia a mí me va muy bien es el menos malo de los sistemas y yo decía es tu experiencia yo decía no, a mí me han embargado y claro yo ahí fui muy prudente digo te han embargado bueno bueno pues pero a ti te va bien ¿no? bueno entonces no sé quiero decir el tema este de cómo somos nosotros los que de alguna manera legitimamos y deslegitimamos a través porque es así lo que pasa es que no somos conscientes de eso el otro día he contado una anécdota hace unos años invitamos a Vicente Navarro aquí a dar un seminario y nos contaba que estaba una vez en el dentista en Washington o donde él vivía en Baltimore allí en Estados Unidos y se cogió una revista de estas que hay los dentistas y había una entrevista con el que era el general en jefe del ejercicio norteamericano cuando la guerra del Vietnam y en esa entrevista contaba que una vez en Washington hubo una manifestación enorme de decenas de miles de personas contra la guerra del Vietnam y ese general estaba en la Casa Blanca con el presidente y que estaban hablando el presidente y el general americano y que entonces el general le dijo al presidente mira todos estos que están ahí fuera el problema que tienen es que no son conscientes del poder que tienen si fueran conscientes aquí no durábamos nosotros nada y esto nos sigue pasando no somos conscientes de que legitimamos o podemos deslegitimar el sistema de poder en el que estamos metidos ya estamos viendo también que estos están muy salvajes y con una violencia terrible como hemos visto en Madrid hace poco entonces pero esta idea de que la gente legítima y puede retirar la legitimación es uno de los temas que yo creo que es interesante empezar a moverlos mentalmente para bueno lo que pasa es que luego nos cuesta sales a la calle y no va mucha gente y cosas de este tipo pero por ahí yo creo que el primer paso desde mi punto de vista luego podemos hablar es mental esto es lo mismo que lo de legitimar o deslegitimar ya no se creen las mentiras así no se puede gobernar si dejamos de creernos las mentiras esta gente está automáticamente deslegitimada por mucho que se ha quedado la policía pero nos cuesta si yo no estoy aquí ojo que no estoy aquí metiéndole el dedo en el ojo a nadie esto es muy difícil o lo vemos como difícil luego como decía este general si supiéramos el poder que tenemos ¿por qué están intentando cambiar hoy el PP y el PSOE todo esto lo de la ley hipotecaria? porque están asustados y porque de pronto están empezando a ver esto de los suicidios no se puede seguir manteniendo lo que pasa es que si entran en la página web de los afectados por la hipoteca ellos dicen que esto no va a cambiar nada porque no va a cambiar sustancialmente la situación entonces claro es otra imagen otra cuestión así de imagen un poco para que la gente se calme posiblemente bueno dos o tres pinceladas sobre el tema claro democracia como ejercicio de la razón pública es lo mínimo debatir debates públicos de calidad con argumentos imposible esta gente los parlamentos hace ya si es que alguna vez lo han sido los parlamentos no se debate en los parlamentos se habla bla 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 el otro cuenta bla 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 y que se vote y total a mí o sea oídos sordos los parlamentos no son espacios de debate público no hay confrontación de ideas ni de argumentos ni de nada nadie va a convencer ni a conversar ni a conmover además al contrario es una pandilla de cínicos y cínicas allí senta en plan no sé si recuerdan a la gente más joven quizás en la noticia del guiñol hace muchos años ¿no? en la cuando era canal plus ahí ejemplifican hacían con los guiñoles algunos hipotéticos debates en el parlamento búsquenlo en internet porque es exactamente eso ¿no? ahí salía Borrell con las páginas amarillas como dicen esto o sea era una burla muy buena sobre lo que era además se insultaban allí se tiraban de todo no sé qué bueno esto es lo que estamos viendo o es que ustedes han visto alguna vez un debate público en el parlamento en cualquiera de los parlamentos que tenemos es imposible no tienen la actitud de dialogar ni de debatir ni de nada tú di lo que quieras yo ya tengo mayoría te quedan cinco minutos y votamos y nos vamos es que es así entonces vamos se le llama democracia por fíjese lo que dice Sen que es este premio Nobel de Economía ¿no? que es exactamente la democracia para empezar debemos evitar su identificación con la idea de gobierno de la mayoría esto es lo que tenemos es una democracia electoral bipartidista y del gobierno de la mayoría aparentemente y no hay más y y y y y los que tratan de transmitir que esto es todo lo que nos pueden dar eh bueno y el roto de nuevo lo recoge muy bien ¿no? este lo pongo mucho os bajaremos los sueldos os quitaremos derechos nos llevaremos la pasta y además nos votaréis ¿no? idiotas a mí me gusta decir idiotas ¿no? porque pero es como nos han o sea es lo que decía Carlos somos seres socialmente construidos ¿no? y claro cuando uno ve cómo se sigue votando en este país en Galicia en el País Vasco y cómo se va a votar en Cataluña y cómo se va a votar aquí en las próximas es la decepción total ¿no? porque es esto ¿no? esto lo sacó antes de las elecciones generales el roto y acertó plenamente o sea que cómo nos cómo nos manipulan cómo nos engañan la gente piensa que sí que hay dos partidos fundamentales ¿no? entonces bueno a mí me gusta mucho decir bueno si alguien puede esta Alice Miller es una psicóloga que ha trabajado mucho sobre el tema del maltrato infantil en Occidente en Europa fundamentalmente dice en contra de lo que podemos pensar la sociedad europea en la sociedad europea hay un profundo maltrato infantil pero violencia a la que no le prestamos atención y esto pasa supone un daño terrible y entonces habla de dice bueno ¿quién quién puede salvarnos quién puede salvarnos en el sentido quién puede ver atreverse a ver es atreverse a sentir dice ella ¿no? quien no haya perdido por completo su capacidad de sentir y sea capaz de sentir indignación esto es el 15M de alguna manera sin resistirse a ese sentimiento ni sustituirlo por otro porque hay gente que se indigna y que ve pero dice sí pero es que mira lo que me están ofreciendo y cierras los ojos y te enganchas y puedes estar viviendo del cuento durante mucho tiempo ¿no? aquí hay una reflexión que a mí me parece muy interesante porque claro cuando uno empieza a ver intentar entender este comportamiento esta actitud de los políticos ¿no? yo siempre cuento que hace años con lo del tema de Granadilla una de las personas que nos recibió de muy mala gana en Bruselas fue Elena Valenciano que para mí era una desconocida claro cuando la ve ahora de número 2 digo Dios mío aquí está lejos 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 vamos ella además nos miraba con una cara ahí en Bruselas como diciendo ¿qué vienen estos a darme a mí la... son estos pesados aquí vienen a mí a contármelo de Granadilla yo estoy aquí haciendo mis historias ¿no? bueno pues ahí la tienen ¿no? son gente con un discurso vacío no tienen escrúpulos no tienen sentimientos entonces tú dices ¿qué está pasando aquí? ¿no? porque de nuevo hay Marx tiene cosas muy interesantes o sea son gente profundamente enajenada o profundamente yo no quiero saber nada porque tengo aquí un chollo y lo tengo que mantener y a mí me gusta yo estoy leyendo hace tiempo estas cosas es decir ¿qué hay en la cabeza y en el corazón de esta gente? ¿no? para estar ahí mintiéndonos continuamente engañándonos continuamente con esas ruedas de prensa que no se cree nadie ni ellos los primeros entonces tú dices ¿pero qué está pasando aquí? ¿no? porque yo no creo que el otro día hablaba con un compañero y decía nada es un tema de supervivencia ¿no? porque la gente se engancha y es más profundo desde mi punto de vista ¿cómo puede vivir una persona consigo mismo engañándose continuamente? y engañándonos y dormir y es que seguro que duermen mejor que uno entonces tú dices bueno esto es una locura estamos en manos de gente que allá hay un psiquiatra de Madrid que distingue entre psicópatas o malvados una parte es de lógica que la lógica está económica de la que nos tratamos de escapar a algunos hay otras cosas de otras maneras pero luego es que esta gente además tú dices ¿pero qué tienen? en la cabeza ¿no? o en la cabeza y en el corazón ¿no? esto es Fromm dice bueno somos seres humanos socialmente construidos ¿qué hombre necesita esta economía para funcionar? pues ahí lo tiene un consumidor de esto está hablando también Carlos que tenga la menor individualidad posible que esté dispuesto a obedecer a una autoridad anónima yo creo que ahí el tema de los parlamentarios es que se someten con un placer impresionante ¿sí? es una cosa yo no sé no entiendo bien qué es lo que pasa pero vamos se someten de una manera pero luego van de libres ¿no? cuando saben que no pintan absolutamente nada como decía Carlos se someten a su jefe a su líder para poder estar en las listas dentro de unos años cosas de este tipo ¿no? dice el hombre moderno se convierte en un eterno lactante el otro día cuando estuve en Barcelona una de las conclusiones de de un psicólogo marroquí que llegó a Barcelona con siete años y que ahora trabaja atendiendo a adolescentes en un hospital de día adolescentes inmigrantes entonces claro yo creo que él estaba hablando de él de alguna manera él vivió el choque cultural y su adolescencia en Barcelona debió ser difícil luego se ha ido formando y yo creo que tiene muy buena capacidad para plantear las dificultades adicionales que tiene un adolescente inmigrante y entonces claro una de las preguntas que le hacían es ¿es cierto que la adolescencia se prolonga? y decía sí y decía bueno no tienen ustedes nada más que ver muchas veces a los adultos como se visten y hay muchos adultos que se visten de adolescente o sea con estos pantalones recortados los piratas estos que llaman y unas cuantas cosas más y hay gente que no quiere crecer pero claro luego salía también este tema y entonces dice uno la confusión es más grande de lo que parece porque la adolescencia se prolonga pero además es que la infantilización también la infantilización en un sentido peyorativo no el niño creativo y desinhibido y valiente que como dice Einstein que es un investigador potente un adulto con la curiosidad de un niño que no te cortas las ideas que te vienen ni las preguntas que te vienen esto no tiene nada que ver con la idea de eterno lactante o infantilizado un adulto infantilizado tiene otra connotación y yo creo que eso para ser consumidor eterno hay que comprar porque si no ¿qué hago yo? y si no compro lo que tú decías cuando estoy ahí me meto en el país pero es que hay mucha gente que necesita porque nos han dicho si no consume eres tonto esto de Descartes pienso luego existo ya se fue al traste ahora es compro luego existo entonces ahí hay mucho y esto de Richman que a mí me gusta claro es como lo del eterno lactante pero mucho más duro ¿no? ahora el derecho a comer langostinos en Navidad el niño que yo quiero langostinos coño claro el coste de los langostinos ya saben ahí los tienen a 7, 6, 7, 8 euros el precio el coste es salvaje el coste es salvaje ¿no? o el otro diario que en Estados Unidos la infantilización es el derecho a tener la gasolina barata a mí o sea a un norteamericano bueno típico de esto le quitas la gasolina barata y te sale a la calle hace también unos años en el País Vasco en Guernica en un curso de verano había un un cura esto es muy respetado allí bueno el petróleo está demasiado caro no sé qué no sé cuánto y yo le dije pues no yo ahí también no no para mí está demasiado barato no somos conscientes del coste real del petróleo el daño que generan las muertes y se me quedó mirando como diciendo pues no lo veo yo digo bueno pues muy bien no vamos a estar aquí ¿no? pero es como lo del coltán que tú estabas diciendo no tenemos ni idea de las muertes que hay detrás de cada de cada cacharro de estos ¿no? o lo de Apple no lo he puesto ¿no? pero ya saben que Apple Dell y Hewlett Packard fabrican en China todos con una empresa Foxcom las condiciones de trabajo son 16 horas diarias 6 días a la semana y un contrato previo por el que te comprometes en caso de accidente muerte o muerte a que ni tú ni tu familia van a demandar a la empresa y te prohíben suicidarte en la empresa además sí, sí y han puesto redes en las empresas en vez de mejorar las condiciones de trabajo ponen redes porque te dicen suicídate si quieres pero aquí no y en horas de trabajo tampoco no me fastidies este es el capitalismo ojo que son empresas occidentales punteras las que están haciendo esto en China que no son las cutres que son las que luego tiene uno en los cacharros que compra y tú dices y no relacionamos ¿no? bueno aquí tienen también otras cosas ¿no? y claro el cambio que da Afrón hacia el carácter revolucionario el carácter revolucionario que de esto es de lo que ha estado hablando Carlos también y de esto habla de alguna manera Marx en los manuscritos económicos el de una persona sana viva y cuerda desobediente libre e independiente que esto es mucho más difícil de lo que parece muchísimo más difícil ¿no? una persona sana etcétera despierta ya saben ustedes el sufrimiento que supone despertar en un mundo en el que está todo el mundo dormido semidormido te quedas solo y además encima te mira el mal y este que se cree que está despierto ¿no? tú vas de enterado bueno cosas así desobediencia civil bueno pues este es otro de los temas interesantes no le presto nada de esto ha estado hablando Carlos este es el dibujo que sacó el roto el 15M que yo creo que es uno de los mejores dibujos que han salido en mucho tiempo los jóvenes salieron de la calle y súbitamente todos los partidos se envejecieron todos absolutamente todos porque de pronto los partidos se quedaron la gente no quiere estos partidos con estas lógicas ¿no? esto es un reto tremendo para los partidos que se dicen de izquierda ¿no? las relaciones de poder o de cooperación y yo creo que aquí se está aprendiendo muy poco ¿no? en los momentos actuales se relacionan de otra manera ser insumisos a las lógicas de poder indistintamente de quienes sean los titulares de las mismas las relaciones han de ser horizontales y de igualdad lleven el tiempo que lleven bueno yo lo vivo así ¿no? me parece que este es el tema clave si no que nadie espere ¿no? cambios reales el tema de la senda de la cooperación a mí me parece muy importante las alternativas Frey y Beto en un trabajo del año 2009 no se van a engendrar en la cabeza de los intelectuales el 15M no es una construcción intelectual académica que sale de la universidad sale de gente formada pero también con un componente psicosocial como diría Castoriodis muy interesante más abierto ¿no? no va a salir de los intelectuales ni de la universidad ni de los bueno va a venir de la práctica social y esto es lo que estamos viendo la plataforma de afectados por la hipoteca y otro tipo de plataformas están saliendo de la práctica social luego pueden pedir ayuda o hay gente que se ofrece abogados economistas psicólogos trabajadores sociales hay gente que está aquí hay un campo muy interesante y que no está empezando pero yo creo que aquí Frey Beto hace un diagnóstico muy interesante las cosas van a venir de la práctica social de luchas populares movimientos sindicales campesinos indígenas etcétera etcétera yo creo que todos somos conscientes de lo que podemos esperar tanto de la universidad como de la mayor parte de los partidos políticos no nos engañemos y de las lógicas de poder vertical no horizontal y aquí el aprendizaje es fundamental porque o aprendemos estas nuevas lógicas relacionales o yo creo que nos vamos a seguir estrellando estrellando y estrellando esta es la última la esperanza tenemos esperanza a mí me gusta mucho esta frase o esta cita de Baclav Havel dice bueno la esperanza no es un estado de la mente es algo que tiene sentido si lo hace tiene sentido para mí venir aquí o tiene sentido para mí salir a la calle o tiene sentido no depende del resultado que tú vas a esperar que también pero el resultado el resultado final de que se cambie algo pasa porque tiene sentido salir a la calle apoyar a la gente y cosas de este tipo y a mí esta definición de esperanza me parece muy interesante no es la convicción de que algo va a salir bien sino de que tiene sentido es un compromiso con uno mismo tiene sentido apoyar a la gente ponerte en el lugar de otro bueno yo he estado ocho años o nueve metido con el tema de Granadilla y tenía sentido para mí sigue teniendo sentido que hemos perdido ya lo veremos están ahí con las obras pero para mí tuvo sentido y tiene sentido haberme metido ahí sin cobrar un duro con una lógica con una exactitud y decir yo siento que esto es importante por ahí es por donde yo creo que también hay mucho que hacer pues nada muchas gracias aplausos 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 aplausos